¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una heredita a todos los hombres Y eso no me saco de la huella La hermana, la hermana, el cielo La historia de la vida La hermana, la hermana, la hermana El romance, un espectro del infierno Malditas abanditas Cuánto daño me ha hecho Mírame, no soy la misma de antes Hoy que tu vida es tan triste Que yo tan feliz ¿Qué les gustaría anotar? Libre soy, libre a... ¿Hay algún tema que siempre hagan que hagamos a capela? Uno de Thalia, ¿cuál? Ya, yo parto Porque yo soy aquí la... Yo soy la cimpeona de Colombia Pero yo tengo cuerpo de Thalia, ¿sí o no, chiquillos? Eso Hay que decirlo que si queremos ser patúa, hay que serlo Tengo cuerpo de los pies a la cabeza Sobre todo en el pelo listo Ya, esta canción es de Thalia Ya, esta canción es de Thalia, equivocada Las personas que se lo aceptan, canten con nosotros, ¿ya? Ahí voy a encontrar un poquito Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse y duele saber Que si un día es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Ahora viene como... Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Yo hoy pude entender Que a esa mujer Siempre la hiciste Inmensamente De triste Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar De la vida en su carnaval Y estas fueron vividas ¡Echa! ¡Esa! ¿Cómo estáis, Dulce? Pero bueno, mija, mira dónde estábamos, mi amor En La Habana Salsa Pero quién lo diría, mi amor Oye, Dulce, te invito a entrevistar a la gente entonces, po Ya, po Vamos a entrevistar a la gente Oye, pero nos falta una, po La Nery Pero, ¿dónde está la Nery? ¡Nery! ¡Nery! ¡Te invoco! Invoquemos a la Nery ¡Nery! ¡Ven, ven! ¡Apúrate, ven! ¡Ven! Hola, hola, chiquillas Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Súper bien Chiquillas, quiero hacerle una gran pregunta ¿Qué les parece el trabajo de la transformista? En este caso, Luz Violeta Que dispongan de su tiempo, de su labor Para venir a apoyar en estos momentos tan importantes Como son los beneficios Como para Connie, que necesita un corazón No, excelente Gran corazón Abortar de esa manera Aparte que su talento es espectacular ¿Qué se puede decir? Me impresionó Creo que perdí puntaje Y a ti, amiga, ¿qué te pareció? No, súper bien Aparte que el trabajo de ustedes es espectacular Yo la admiré mucho Su trabajo, tú La he visto en la televisión Así que, no, espectacular Y que estén ayudando acá Eso habla súper bien de ustedes como personas Bueno, nos encontramos con Mauricio Acuña Organizador de este evento, por supuesto Mauricio, te quiero preguntar sobre el trabajo de Luz Violeta ¿La viste en la tele? La he visto en todas partes Eso es una seca Es maestra Es maestra ¿Opina bien entonces del trabajo de ella? ¿Te gusta lo que hace? Me gusta porque es transversal No solamente tiene que ver con el tema transgénero Tiene que ver con la vida cotidiana Y eso la hace mucho más inteligente Amigo, ¿cuál es tu nombre? Mira, mi nombre es Alexis Fotógrafo en este evento Qué buena ¿Tú nos vas a etiquetar todas las fotos que sacaste? Todas, en todas las fotografías las voy a ir teniendo en mi fanpage Me encanta Amigo, bien cortito ¿Qué opinas del trabajo de Luz Violeta Varela? Ganadora, por supuesto, de The Switch 1 Fabuloso Sorprendente Me asombra las capacidades que tiene Artística Me encantaría volver a verla Y seguirla constantemente Obviamente voy a seguir el canal Voy a seguir la bandera Esa es la idea Estupendo trabajo La voy a seguir en todos lados Si podéis ser yo Ser su fotógrafo oficial En muchas cosas Encantado Hola amigos, muy buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Alberto Torres Alberto Torres Mira, quiero hacerte una pregunta Muy clara y concisa Esta noche Estuvo aquí, en este lugar Luz Violeta Varela Ganadora de The Switch Primera temporada ¿Qué te parece el trabajo de ella Como transformista? Y por supuesto Que se muestra aquí en un lugar Completamente hétero Porque hay locales que son héteros Alternativos Que hay, tú sabes, la diversidad Cuéntame Mira, la verdad Es que cuando Yo normalmente animo Muchos eventos Y eventos a beneficio Principalmente Y cuando me dijeron Que venía Luz Violeta Yo la verdad Que solo la conocía Por televisión Pero tal como lo posteé Hace un rato En mi Facebook En mi Instagram Tremenda artista La verdad que es Una mujer arriba del escenario Simpática Carismática Así que de verdad Los que tengan la oportunidad De alguna vez ir a verla Algún show Se los recomiendo Absolutamente Y bueno Ustedes también Que la acompañaron Tremendo espectáculo Bueno y así Estamos concluyendo Esta maravillosa nota De Luz Violeta Varela En el cual Se presentó en Havana Salsa Amigo Cuéntanos de esta causa ¿Por qué estamos acá hoy día? Estamos acá hoy día Porque Coni tiene 12 años Necesita un trasplante de corazón Hace cuatro meses Que está en la Clínica de la Católica Esperando un trasplante de corazón Y este evento Lo hicimos Para tratar de mantener Su vida Por lo menos Un par de veces más Con los insumos necesarios Para que pueda esperar El trasplante Hacemos un llamado Por supuesto A la gente que está viendo Este programa Es muy importante La donación de órganos Mega está promoviendo También la donación De órganos Y es súper importante Uno nunca sabe Las vueltas de la vida En el caso de la Coni Dos meses Es mucho tiempo Es mucha vida Esperando un trasplante Ojalá Dios quiera Que algún día No sea tanto Y decirle a la gente Que es muy importante También la donación De órganos ¿Cierto? Sí, de todas maneras Para Coni A la Coni yo la conozco De pequeña Así que por eso Está ahí acá Entonces esperar De que muy pronto Muy pronto Este disponible Este disponible El corazón para Coni De el mensaje Para toda la gente Que nos está viendo Bueno El mensaje De dar los órganos Porque es muy importante Ya que en este momento Nuestra familia Está pasando por esto Necesitamos Dadores de sangre Y un corazón Y un corazón para Coni Que es nuestra sobrina Y la amamos mucho Muchas gracias Por estar con nosotros Apoyémosla Seamos donantes Yo soy donante Tú que estás esperando Para poder ser donante Hoy Ella necesita A lo mejor después Tú puedes necesitar Ayudemos esta causa No eres tú tan solo No es ella Es todo el mundo El que necesita un donante Y un donante En todo el mundo Seamos partícipes Seamos donantes Esto es súper importante Donar órganos Hoy día Hay mucha gente Que necesita Y el problema Es que siempre pensamos En quién nos pasa Para ser donantes Pero nunca nos hemos puesto A pensar cuando nos toque O necesitamos ser receptores Donen los órganos muchachos Y lo más importante Que la familia Lo sepa Porque ahí está el secreto ¡Luz Violeta! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira Coca-Cola Light Coca-Cola Light Yo vengo del oso ¡Ruz Violeta! ¡Me ves maravillosa! ¡Ay! ¡Mirosa! ¡La vuelta! Me encantaría decir que tú también Te ves fantástica ¡Sí! ¡No soy fantástica! Pero para gusto Hay de todo ¡Eso! Si te mostrara niña Quedarías negra Quiero ver Te voy a mostrar Ya Más rato Nos fumamos otro Y seguimos ¡Uy! ¡Selma! ¡Muy bien! Me encanta venir acá A verla De verdad que sí ¿Qué me ha pasado? Me la ha pasado súper bien Qué buen equipo de chiquillos tienen Son muy buena onda ¡Buen aplauso para los chiquillos que nos vieron! ¡Eso! Y nunca se ve por la gente que está atrás Y ahí gracias chiquillos Me han hecho sentir como en casa ¡Casi la mordieron los perros pero en casa! Amiga te agradecemos Por supuesto que hayas venido ¿Y sabes qué? La gente se quiere enterar Pero de todo De todo ¿De qué? De todo ¿Aquí no pasa nada? De un De un ¡Ah! ¡Ah! Oye ¿Cómo es? ¡Del pa! ¡Del pa! ¡Del pa! ¡Del pa! ¡No! 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 ¡Pero si yo digo la cosa como ¡Soy! ¡Yo soy muy rona! Espíjame No, obviamente que la respetamos Pero Y si tuvo pico El problema mío también Me encanta Y me encanta Porque también Mira A la vuelta Como ¡Sí! 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 Lo que más importante dijo mi amiga Andi es mí es participar Y estamos participando Amiga tomemos asientos porque queremos conversar Pero van a ver los perros ¡Ah! Pero me la hito como tío ¡Ah! 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 Quiero contar una historia de The Switch segunda temporada ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó amiga? ¡Fraquecita! Pero no están grabando, ¿sí? ¡No! ¡No! ¿Cómo se lo ocurre? Entonces confío en ustedes porque son mis amigas ¿Qué pasó? Cachaste que la Sabella Una se golpea loca Una sabana Y le pegó ¡A quién? No, no puedo seguir contando ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Me juro que me hace sentir mal! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Quiero gritar Pero, a ver, a ver Siento violentado Yo voy a hacer solamente una pregunta A la que me aforro ¿Era chévelo o extranjera? Era extranjera ¡Extranjera! es transgénero es transgénero, ya ¿te habrá que hacer tu corabera? medio oriental podría ser por ahí me dieron unas ganas de comer guantan ¡oh! llegó del igual amiga sí, pues había que contar cosas unos secretillos bueno, sí, cuando yo me peleé con la botota también lo contaron yo no lo conté así que amiga, pero nos cacheteamos pero de verdad o sea, ella me corteó mucho como es que yo era un huevo venían nomás pero las uñas mías quedaron en la espalda de la botota como madre leona como madre leona no, es que yo quería atacar porque la botota igual es grande entonces me pegó como en la nariz y ahí siempre estaba yo, ¿no? ah, verdad que no estaba la verdad que fuiste eliminada eliminada, qué triste ya, entonces continuemos y cachai que estábamos de lo mejor y tú le estás, mi amor y la luna y tu letra y tu letra son cosas que pasan son cosas que pasan y sí, son importantes para ti me recuerdo que esa noche tú saliste no dejaste de disfrutar y la talla fue muy bueno ya, ahora sí eliminada 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 oye, lo lamento de verdad ha pasado año lo lamento que era de verdad la lamento a mí me afectó justo yo muy de respeto ya solucionado solucionado te perdono la vida Nery cuando tú te fuiste del programa yo creo que todavía tenía ganas de mostrar más cosas yo siento que faltó más Nery en el programa lo digo de verdad creo que faltó que la Nery mostrara un poco más los cartones no, pero de verdad sí, de verdad que sí faltó niña, pero si yo gritaba como del público gritaba como mongólica para abajo que cante la NICOL la hicieron caloada y me hicieron callar y el Darwin Ruiz casi me pegó ¿cómo se llama? el Darwin Ruiz ¿algo por ahí? el nombre Ruiz no, el Darwin el Darwin Darwin Russo va, Darwin Ruiz bueno, pero por ahí oye, dicho sea de paso el coreógrafo ahora de la segunda temporada oh, sí sí ¿y por qué casi te pegó? ¿qué onda? no, porque yo empecé a decir que cante la NICOL ah, Darwin casi te pegó a ti claro, porque yo le dije oye, pero esto pero que cante la NICOL aquí hay unos cahuines pero fantástico ¿qué crees tú que vienes a insultar a la Gran Madre como a mi mamá no? a la Polet a la Polet a la Polet, no la Polet es de la Gran Madre la verdad la Polet es de mi madre artística no sabía yo ¿en serio? sí, la vieja me ayudó harto cuando... oye, hablando de cómo empezaste Luz Violeta es que, ¿sabes que el pelo liso me tiene súper nerviosa? no, 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 no yo creo que si me tengo una bolia pelota ¿qué pasó? yo quería saber tu inicio oye ¿cómo empezó Luz Violeta? ¿cómo empezó Luz Violeta? yo trabajaba allí en un lugar, justo en... no, yo empecé en un cumpleaños de un amigo que era de Tero yo me vestí a mujer para todo me veía horrenda pero nadie me conoció no cansaron que era yo y eso me dio un... me dio como una corazonada de que yo iba a ser muy exitoso ¿me fijas? ¿te acuerdas que estuvimos en un concurso de junta antes? sí, ¿cuál era? en el Espacio Bellavista en el Espacio Bellavista en el Espacio Bellavista tú también estabas pero si yo estaba tú te cantabas? cantabas y decían que vestirse de mujer era muy malo no, yo no lo dije ¡no eres cristiano! ¡no, no, no, no! la weona loca y ahora está de mujer ¡observia! la semejante barbaridad y se lo dice al público para que me peguen y esto también iban todos comidos con inmigración ¡oh, y borregos malos todos! ¡ah, meeeen! ¿me acuerdas que en el concurso que estábamos tú entraste en el repechaje yo me acuerdo ¡y gané! ¡no, niña! ¡y ganaste de vosotras! ¡esperate, niña! ¡había que entrar! ¡no, esperate! estas son muy diablas porque partió el concurso y tú tuviste una o dos semanas al principio claro, claro se retiró o no sé qué pasó y después anuncian gran repechaje a una semana a la final ella entra y arrasa con todo ¡imagínate! y eliminó como 20 huevos yo quería el dinero yo, miren enfóquense en la vida chiquillos si ustedes quieren ganar algo enfóquense y lo pueden lograr yo entré en el repechaje me abrieron las puertas fue fantástico la gente me quiso votaron por mí y gané el abrazo yo me acuerdo que sí y me gané un dinero que era mucha plata porque yo era muy pobre en ese entonces pues bueno eran 300 lucas que las invertí todo el el Eru Violeta pues bueno y 300 lucas era caleta hace cinco años hace como cinco años hace cinco años ha sido bella vieja ay estamos tan viejas no, yo no tú no vas a entrar conmigo pero también estás vieja ojo y el pala abrieron a ti oye lo que me gustó cuando tú ganaste nos tocó presentar un show con bailarines con bailarines y tú llevaste una dropa yo estaba en una academia sí, me encantó que había personas inclusive con sillas de la ciudad y eso fue claro fue fenomenal hacía ciclodanza con la coreografía que lindo fue fue muy lindo fue muy lindo y cuando hiciste el real para mí siempre fue importante dar un mensaje en los toques y así después fui hablando del cáncer de mama de los condones ahora hace poco en el copihue me gusta dejar como un legado de que pasar por esa hueá no sea en vano ¿cachai? que algo suceda que se hizo hace un tiempo de un condón ¿se acuerda? no, no lo recuerdo si ¿en el del baño? ¿no? ¿en punto? vamos a ver antes ¿no entonces? bueno, ya que quieres vamos a ver antes así nomás hay que conversar todos no, eras tú, ¿cierto? dime la verdad no, era yo pero me encantaría haber sido porque el hombre tenía pedazo de gozo oye, pero niña mi partida era como en la Nueva Cerro el otro día ¡ay! ¡ay! perpleja yo no veo tamaño de miembro así del 73 del gol de mi ¡ajajaja! ahí había buenos miembros ahí, pues, creo ¿sabes que la quería ahí, pues? pero luego parece que el romandano estaba oye, niña, pero qué coincidencia el hombre tenía la misma mollera tuya la misma nariz la misma mollera la misma mollera ¿ves que estaba la cámara de arriba? ¿es como evangelizando esta otra? ¡ahora así! ¡saca la planta! ¡hasta la planta! yo también fui evangelizando ¡niña todo! ¡ahhh! ¡amén! ¡amén! me metí en una piscina de agua y todo y me bautizaron para atrás, para atrás, para adelante y que... ¡jajaja! ¡peor! ¡dejo la renovada! ¡regraciado! ¡terrible! ¡tremendo! ¡porque era el aire libre en una piscina! ¡yo me acuerdo! yo estuve en un colegio evangélico ¿sí? ¡en un colegio evangélico! ¡no! ¡exclusivo sí! ¡sí muy exclusivo! pero ¿sabes qué? me dieron muchos valores buenos igual ¡ay! ¡te estoy tocando la pierna! ¡está acostumbrada! ¡ya, ya! ¡no! ¡no! ¡y la pasé bien igual! ¡esos aprendiste en el colegio evangélico! ¡sí! ¡nunca me dejaron de estar en la clase de baile! ¡por ejemplo! ¡yo me metí en la chayampo! ¡buena! ¡erais muy fuerte una amiga cuando chicas! ¡yo! ¡no! ¡¿cómo se te ocurre?! ¡no! 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 ¡sí! ¡era súper fuerte una! ¡se me notaba de lejos! ¡pero después empecé a comportarme más pulido! ¿cómo quedaba? ¡no! después lo perdía después lo perdí de nuevo en el colegio porque trataba de hacer la piola pero después salí y me fui a estudiar a Argentina me fui a estudiar a LIBUNA al Instituto Nacional de las Artes danza oye niña la pregunta era ¿en esa oportunidad? ¿en cuál? cuando tú estabas participando en Amigas y Rivales ¡ay! ¡nos cacheríamos con la pancha! ¡muchos años! ¡con la pancha! ¿y con la pancha no? ¡sí po! llamamos hasta los 4 yo esa noche he estado presente no te puedo creer yo estaba presente de público andaba maravilloso ¡ah! yo dije mentira ¿qué pasa? ¿viste lo que pasó en el camerino? no, no, no yo estaba de público pero a mí lo tremendo ¿y sabés lo que más me da cosa? sí lo vimos que ese video está sí, yo lo vi y los chiquillos lo van a soltar en algún momento sí, lo vimos nosotros sí, es súper fuerte en el departamento de los chiquillos de Fernándula Games vimos el video y de verdad que hay golpes ¿sí po? golpes verdaderos y inclusive golpes falsos no, porque hay golpes falsos hay golpes falsos como el de la cativca como el de la cativca de la golpes del maltrato el día de la agresión femenina que hubo ahí en ¿cómo se llama? en Fausto yo quedé atacado ¿por qué? porque se vio todo el tema en el escenario como el de la cativca negra atacado atacado qué linda palabra y después cuando salgo me gusta atacar entonces como quedaste a la cámara escroto pero siempre se parece escroto escroto en la puerta entrando carabineros salieron los carabineros nadie lo sabe y llamó a los carabineros Cristian mi novio porque estaba muy asustado y pensaba que me habían hecho algo entonces él dentro de su desesperación los llamó salimos estaban y ahí no sé qué pasó porque la pancha salió con moretón en la guata yo no sé si se pegó o yo de verdad le mandé a uno con las botas no sé ¿sabes qué creo yo? porque nosotros pudimos yo no me acuerdo nosotros pudimos ver ese video todos lados pudimos ver ese video y muchas se tiraron a filmarla a la pancha y yo creo que donde la filmaron la apretaron la pancha por los aires a atacarme violentamente y yo como madre leona me defendí me defendí y a todas las travestis que veía las ponía adelante hasta que llegué a la tienda guata porque la tienda guata se puso adelante y la pancha salta ¿viste eso en el video? el hueona el fue el vuelo del como ¿cómo se llama? como Camilo Haga el vuelo del cóndor el halcón el halcón magichal de la pancha y la hueona liberen a Willy y así fue yo la vi y la Sabrina la pesca en el aire y la baja y yo en ese momento supe que mi vida tenía sentido fui a terapia más de 10 años y entré al switch ah no mentira y ahí salimos y estaban los pacos y ya y ya quedó la carrera estábamos todas moradas yo me veía tenía un moletón acá un moletón acá un cototo la guata toda rejuñada porque nos pegábamos patadas y con las tapillas de los tacos nos rompíamos los pies se enganchaban fue terrible tú andabas con un vestido rojo yo andaba con un vestido rojo precioso con un diseño lindísimo una combrera bella te tocó hacer un tema en inglés y se te rayó el tema Sari Carrodri me he vistido esa noche el CD sonó rayado y por eso fue el gran te recuerdas que por eso fue el gran problema ¿sabes qué? es que nosotros con el Cristian que es mi pareja siempre hemos trabajado súper duro en hacer nuestros shows lo más lindo que se pueda y yo creo que la música es esencial claro y el Cristian revisaba mucho el tema de la música porque sabíamos que Fausto tenía un historial que se les rayaban temas que les pasaban cosas con los CD porque tenés que llevar el tema con CD entonces era extraño y ya cuando caché que el tema estaba rayado seguía haciendo el tema hasta donde sonó porque a mí me enseñaron que uno tenía que seguir hasta la muestra y después yo hice mi descargo que yo el CD lo revise como ocho veces porque esos shows eran como importantes para nosotros que estábamos recién ¿lo que te pasó? ¿qué te pasó también? te pasó lo mismo pero ahora cambiaron el sistema ahora con el pendrive ¿y qué pasó? ¿se rayó el pendrive? no, me vine escuchando todo el camino el tema en el auto porque va en el auto y eso uno lo escucha mira, qué linda esta cosa y... no sonó po jamás lo encontré no, el tema no el tema no revisaron todas las carpetas jamás estaba en el... ¿susiste que me agarre con la Yoyi? ¿quién es la Yoyi? que regio, me encanta ¿Qué pasó? Yo soy muy amiga de mis amigas Y muy enemigo de mis enemigas Que son amigos de los enemigos ¿Y qué vendría a hacer? No tengo idea No tengo idea No quiero dar declaraciones No, pero ¿qué pasó con la Yoyi? ¿Cuánto está? No, pero lo que pasa es que me debía Una vez te hizo un circo y todo Me debía Ya empezamos con problemas de plata Y yo le compré y todo Y me humilló Y todo por WhatsApp ¿Y cuánto te debía? Como 200 alzucas Igual son 200 alzucas Ella siempre dijo que eran 5 ¿Quién es el lucas? Sí, porque cuando 100 alzucas Uno compra cosas como 100 Y yo Y yo A 100 pesos ¿Está bien, Mary? ¿Qué le dijiste? Ese fin de semana no trabajé en el circo En el Carpaccio Family que trabajaba Uy, no te puedo creer Y la niña no me pagó Llegó el día domingo Jamás Yo me vine para mi casa Esperaba alguna cosa Jamás, no Pasaron como dos meses Y recién me depositaba como de 50 Es como que va a venir el tío Emilio En tu propia trampa con la niñita ¿Dices tú que eras merecido? ¿Eres merecido que tú, Botota y Luna Llegaran a la final? Creo que era merecido que yo Porque tuvo un avance Creo que Luna también tuvo un avance Y creo que Botota tuvo un retroceso Importante De hecho ella misma lo declaró en la prensa Que The Switch era lo peor que había hecho Y yo creo que sí le trajo cosas a su carrera Buenas y malas Y la buena es que sigue en televisión Y eso es bacán para todos Porque nos abre puertas Y lo malo es que De repente la gente Cuando ve que un personaje que hace humor Es humano Y comete errores Ya no le hace gracia A mí me ha ocurrido también Porque la gente piensa que yo soy, no sé Un monstruo Y es mi personaje Puedo ser un monstruo Estupendo Pero No obstante ¿Cómo yo? La primera retrocesa ABC1 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 Sí Bueno y eso Porque mira Hay mucha gente Y muchos comentarios Yo me lo han dicho Y también lo he leído Que según dicen que Botota Fox Es como el representante Del gremio Por decirlo así De nosotras En la televisión Yo digo Yo no voy a retocar y todo Mira en cámara Eso Se va a retocar Porque quiero Te juro que quiero contestar esto Pero divina Ya pero escúchame Tal si la divina Para mí Ella no me representa Es que mi amor Tengo que poner Una selfie en el zoológico No de verdad Yo creo que Yo siempre digo Y ¿Por qué no te representa? Analizemos la cosa Porque De repente En muchos programas Por ejemplo Los de Farándula Que nos han sumado En otros medios De Farándula Siempre dicen Este tipo de cosas Y no las analizan ¿Por qué te sucede? ¿Qué pasa? Porque en lo personal A mí no me representa ¿Por qué? Porque Ella como transformista Pienso A ver De la base Que creo que hay otras personas Que deberían ocupar Su lugar Su lugar ¿Cómo quién? ¿Quién te representa? Como tú ¿Quién más? Como a ver ¿Cómo se llama esta otra? La Nery Lefe No, no, no No, no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo qué bate? ¿Cómo es? ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡No, no, 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 no! Y le echó usted Y le echó a ti ¡No, no! A ver, mira Es que partiendo De una base No quiero decir que Sí, la voy a decir Sí, lo voy a decir ¡Dilo, güey! Yo pienso que la ordinaría no me representa a mí. Yo creo que la ordinaría es una parte del transformismo importante. De hecho, ¿sabéis quién nos representa mucho? Y lo encuentro súper ordinario, el circo de Timoteo. Y me gusta. ¿Cachai? Que igual nos representa. Pero siento que el personaje, siento que ningún personaje nos debería representar. Debería ser un grupo de personas. Porque nosotros somos muy diferentes. Pero a mí me parece bien que la botota nos represente. Yo quiero hacerle una pregunta. Porque yo vi por ahí... Cuidado con lo que vas a preguntar del cuerpo. Mira que yo te voy a responder. Quiero hacer... Yo vi en las redes sociales y vi en YouTube un video, un tutorial de cómo poner un condón. Ay, me encanta usar condón. Yo me llamó mucha la atención... ¿Cómo lo ponía? Con la habilidad. Con la habilidad. Con eso que no viste el sin censura, yo lo pongo con la boca. Sí, más negra me haces ahora. No hay más negra, por favor. Olvídate que llego al tope porque aprendí... Yo voy a hacer un tutorial precioso. Atención ahí. Yo lo vi y que es negra. Negrísima. ¿Por qué? Por la forma delicada que lo tomaba. Yo lo acariciaba. Sí, lo tocaba. Pero obvio, pero oye, si somos todos cola. Oye, pero... Oye, pero... Mira, si yo creo que todos saben poner un condón. Sí, o sea, no creáis. Porque hay... Hay... Cada juegón que no saben poner un condón. Sí, esa es la realidad. Hablemos las cosas... Pero hay hasta habilidades para abrir un condón. Pero hay gente que no sabe. Hay gente que los rompe. Hay gente que está follando y se los rompen y tienen 15 años. Yo a esos niños les quiero enseñar a poner un precioso. ¡Toma! Obvio, porque su tío Luis Violeta los va a... Les va a mostrar las cosas que de repente en su casa sus papás no se los muestran. Exacto. Sí, lo anda poniendo por ahí, pero nunca sabe. Obvio. El embarazo... El hombre que fue el modelo para ese spot. Rico, ¿cierto? Riquísimo. Tremendo coso, maestro. Jamás le vimos la cara. Actor porno argentino. Eso es la pregunta. No quiso mostrarse porque él pensaba que no iba a ser viral. Él no quería mostrarse. Le daba mucha pena. O sea, se perdió... Se perdió la posibilidad de su vida porque el hombre... Yo creo que yo lo hubiese llamado de nuevo. Lo encontraba total. Estaba soltero. No, y lo hubieran llamado de todo el lado. Tenía semejantes cuestiones, ¿no? ¿Lo vieron ustedes? ¿No lo vieron? El público le dice al público. Digan, no, no quieren ustedes. Sí, pues están yutubos. A mí me llevaba a susto. Oye, ¿y qué es la reacción de la gente? Rica, pero no en mi país, porque en mi país todavía son cartuchos. De hecho, he ido a programas a conversar sobre el tema y cuando estoy en el programa me entrevistan y no me preguntan del tema nunca. Y me han invitado como con ese fondo. Y nunca he podido mostrar realmente el video en todos lados. Y yo creo que es súper importante, chiquillos. Yo creo que es la mejor campaña. El uso del condón que se ha hecho en nuestro país. Buenísimo. Pero en el ambiente gay se mostró harto. Sí, pero en el extranjero me dieron hasta como una especie de premio. O sea, me subían como condecorado a páginas de internet. Así que... Hay como tres videos que enseñan un actor español también muestra cómo ponerse el condón que está relacionado con el tuyo, sí. Risco también. Un riquísimo. Mi marido... Mi marido, sí. ¿Tú usas condón dulce? Por supuesto, siempre. Muy bien. Y se abre así, no más, mira, tú lo haces así con los dos de... y se abre. Sí. Lo firma aquí, mira. Tienes un condón de... Igual como cuando tú le haces así un condón. Te haces condón. Oye, importante... ¡Ah, dure! Importante la fecha de vencimiento. Porque nunca le veo la fecha de vencimiento. Importante, chiquillos, la fecha de vencimiento. Y olvídate que lo guardan en las billeteras. Y en las billeteras con las tarjetas se le hace un añito y entra aire y cabe el condón. Se rompe. Porque como que seca así por dentro el condón cuando le entra aire. Y se... Después que crea que es la corneta. Entonces tenéis que ponerlo y que quede como elástico. Porque si no, está vencido. Y de repente se echan a perder y la fecha está buena. Hay que tenerlo. Viste, lo voy rellenando, he aprendido mucho. Este, por ejemplo, está vencido. La Mary está perdida. Oye, pero me lo regaló. ¿Este? ¿Este? Es, o eso, o no culea. Porque te juro que es impresionante. De verdad que está vencido. Como un muchisimo chico. Oye, en realidad ni la fecha se le ve. No se le ve nada. Esta es esotvajía con los fundores. Oye, y que bueno, en el 282 siempre graban de eso que da la... No, oye, 282 y muerte que dan preservativo y dan gel lubricante. Y ahora cambiaron la marca. Sí, muy buena la marca. Si, la durión se llama Troyano. No sé. No lo veo. Sí, o sea, no sé. Porque yo los compré, ah, y los llevé. Con unos loquitos. Muy importante lubricante en base a agua, ¿no? En base a aceite, ¿no? En base a aceite, que irrita y rompe. Eso. Y usted lo abre, de preferencia con las manos. No importa. Con las manos. Con las manos, siempre con las manos. Porque con los dientes también se puede romper. Ni con tijeras. Ni con tijeras. Ni con tijeras. Pero si viene el propio... Pero si viene el propio... Y se lo pone acá y se lo pone el no. Este no. Y se lo pone... ¿Lo han puesto con la boca, chiquilla? Sí, chiquilla. Mírala. Mírala. ¿Y tú también lo haces? No, no. Es un don de hermano. Mira. Déjame decirle una cosa. Hay mucha gente que no le gusta, perdón, usar preservativo. Yo me acuerdo. Pero un gran consejo que yo puedo dar a la gente que no le gusta usar el preservativo. Una vez a mí me dijeron, para que te guste, tienes que masturbarte con un preservativo opuesto. Y vas a sentir cosas que jamás has sentido y realmente que es verdad. No está roto. Está bueno. Viste que está elástico. Tú puedes jugar con todas esas cosas. Porque eso es sexy. Al hombre le gustan ese tipo de cosas. Y sobre todo con labial y todo. Oye, ¿a quién se lo voy a poner? Después tú tienes que... Por favor. Ya, pues sí. ¡Eres sucia! ¡Eres una sucia! ¡Ya! ¡Venga! Ah, pero tenemos un micrófono. No. Y tú le... Bueno, después tú lo desenrollas. Hay mucha gente que también se equivoca de lado. Yo no sé si les ha pasado. No. Suele suceder. Que la gente lo pone al revés. No sé si les ha pasado todo el programa tocando Melo. No, no mire. Mira que ahora... Melo va a seguir tocando y no quiero manchar. No, 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 no. Hace día, huevona. Nooo. Espérate. Guajala, no. Ay, que no está. No, no, no. No, no, no. No, y ahora la peluca le ha quedado soñada porque ha estado todo el cañón. Hace día. Ven para acá. No, no, no. Elina, el mejor hace esto para las pelucas. Mira, yo le he hecho... Mira, hacemos un moño. Hacemos un moño. Hacemos un moño. Mira. Mira. Ahora sí que quedan los RuPaul. Ya. Mira cómo le hagan. Mira. Usen la sensación del bloque. No, usen control importante, chiquillos. Además que, ¿sabéis qué? Dentro de la pura población de cola, dentro de los últimos años, se ha duplicado la cantidad de gente. Y ojo que se ha duplicado, no. En un segmento de 50, 60 años, 40 años, no. De 15 a 20 años. Son cabros chicos. Ojo. Entonces, si ya están culiando, tienen que culiar con conciencia. Y darse cuenta que hay un montón de weas. O sea, el embarazo ya es lo mejor que te puede pasar. Luz Violeta referente a lo mismo. Tú crees... Estoy embarazada. Tú crees que en el colegio se debe dar educación sexual, tal como es, con todas sus palabras, sin tapujo... En el colegio tiene que ser esto. Sacar el condón y ponerlo en un bindo, en una cosa así. Y yo creo que... Ojalá con un modelo real, pero como en un colegio no lo van a hacer, entonces tienen que enseñar. Y yo creo que voy a enseñar muchas cosas más, que el orgasmo, que la penetración, que... Todas las cosas. O sea, en el primer video la gente me criticaba mucho de eso que no me había sacado los anillos. Y es verdad. Los anillos... Lo reconozco. Fue un error de producción. Lo mío. Jamás lo vi en sí sí fue otro error mío. Fue un error de producción. ¿Por qué? Oye, ¿y si tienes frenillos? ¿Como? ¿Los dientes para ponerlo en la boca...? ¿Cómo lo podías hacer frenillos? No, por niños, si tienes lleno de alambre... Ahhhhh... No, y mire todo lo que alcanza, porque mucha gente dice... ¿Casi que es aquí? Mucha gente dice, mira, que me queda apretado, entonces yo no lo puedo creer, mira, te lo han hecho, mira, toma, y te apuesto que te abre más, mira, y son condones normales, ¿cómo te va a apretar? Yo jamás he estado con, mira, no son condones normales, pues son XL, pero aunque fueran XL, mira, pues me cae en la nombra, los niños, ¿qué te van a meter un ladrillo? No, a mí no, no, tengo nada, mira, pero el niño, por favor, esta wea es triple XL, y me cae mi mano, mira, mira, a ver si son buenos, no, sí que ha llegado ese, porque es muy bueno, ha apretado con la lucha, ¿cómo quedaste con el condón, elástico, plástico, qué fecha? Mira, oye, que es como caliente, ahora sí que no va a ser como... Oh, se rompió, 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 amiga, tú ves tu competencia, por ejemplo, la rotota la veías en el, en el televisión, ¿o no? Yo creo que cada uno tiene que estar donde tiene que estar, y eso me parece perfecto, mira, que me jodan comida, mira, me entretengo ahora, mira, la otra vez, mira, la otra vez, mira, mentira, así me fisuré, eso pasa porque no le sacaste el aire, tenías que apretarle la puntita, eso pasó, no le apretaste jamás la cuestión, yo lo dije antes, Ah, verdad, apretarle la puntita, sí, oye, no me importaba, y te ha pasado una vez que se te ha roto un condón, ¿viste? Nadie está libre, mira, yo una vez me puse dos, ¿Y a ti se te ha roto un condón? Sí, se me ha roto un condón, ¿de verdad? ¿Y qué así? A mí me dicen la rompecondones. No, 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 no Violeta nos cantará una canción. ¿Cuál canción nos quieres cantar? El Yerberito, en versión bachata, cumbia megamix, trote tarapaqueño. En versión maguche. Lo ha hecho en todas las versiones, te juro. Me toma ese tema. No, no traía ningún tema preparado, pero como me sorprendieron, vamos a hacer un tema y lo vamos a cantar todos. ¿Cuál sería? Uno bueno, con Fiamma. ¿El de Thalena? ¡Talía con Maluma! ¿Cómo fue? ¡Talía con Maluma! Algo que viste, más o menos, así. Desde esa noche. ¡Ah! Desde esa noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Ciento mil cosas por ti. Ciento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche, muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que 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 te pasa que no quieres? Amor, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo, pero me da miedo, pero me da miedo enamorarme. Enamorarme, y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, y tú de mí. ¡Eh! ¡Eh! Y yo de ti, y yo de ti. Pero me da miedo, pero me da miedo enamorarme. Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti. tus seguidores, para la gente que ve a la que le duele oye, que la gente que le va bien en la vida, también se preocupe de la gente que no le va tan bien en la vida como nuestro caso, yo gané de switch hay que ayudar a las compañeras, eso es el espíritu navideño, regalar wea así que yo te regalo un minuto de mi tiempo ¡Esto! no, en serio, un cariñoso saludo a todos, a la gente de las redes sociales que es un dulce todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto hay mucha buena onda, también hay mala pero hay que quedarse siempre con lo positivo ahí tú ves, las primas que se quedan con lo positivo ojo, un seconda ese es el mensaje para esta navidad y gracias, gracias creo que este aplauso es por la buena onda que se ha generado acá, un aplauso amigas y como siempre nuestro oficiador quiere hacerse presente en esta noche contigo, así como en la teletón ¡Eso! oye, ¿qué es lo que dice? mira, dientes más blancos, pregúntala Eves ahí dice, around the world, blanqueamiento premium logra una sonrisa destellante con within, ¿cómo te dice la voz? de switch within in, dual pro ahí, ¿no? sí whitening, whitening, dual pro son tres sesiones de blanqueamiento pola office, australiano más kit, más tensión para que te lleves a tu casa y puedas recuperar con potencia el blanco y el color natural el color natural de tu dentalidad así es, está con nosotros clínica de tratamiento psiquiátrico Everest ahí vamos, todas las que estuvimos en el mundo así es, clínica Everest quiere regalarte ¿qué? una limpieza fundamental para ti ¡Mentira! si tú quieres donarla, regalarla, no sé pero clínica Everest hace presente no, yo quiero donarla a ese transformista que tiene los dientes amarillos chan, chan, chan ¿cuál sería de nombre? cuando me inviten de nuevo les digo quién es ¡oh! ¿y dónde están en el switch? no sé, pues por la vida que tengo un contrato pero dicen que es de otro país ¡oh! prepárense chilenas prepárense chilenas los olores mami ¡oh! bien chiquillos de esta forma queremos agradecer a cada uno de ustedes por la preferencia de siempre y cada semana ver nuestros capítulos distintos de duela y el que le duela con una invitada de lujo en esta oportunidad agradecerte tu Violeta por el tiempo que te diste por la buena onda por la simpatía y por siempre que rescate de ti la humildad ¿por qué? porque sabemos que en el medio hay muchas que por aquí y por allá pero sin asuntos agradecerte de verdad yo digo las cosas como son guste le a que le guste le huélale sin asuntos bueno la nunca de la dulce también te tiene un regalo no de verdad amiga gracias por acceder acceder a nuestra invitación y feliz de que ya en este programa estar con tu presencia y yo sé que nos vamos a llenar de visita me encanta y vayamos a llegar a muchos lados la hemos pasado muy bien se te agradece se te agradece que bueno que tenga la iniciativa de hacer proyectos nuevos si exactamente y que The Switch no sea el final que sea el comienzo de otra vuelta exacto así que agradecemos con este fuerte aplauso y esto fue Duela de a quien la duela con Luz Violeta wooo aplausos aplausos